¡Hola! ¿Cómo están? Estamos otra vez aquí en Choteándonos con Ana Karen y Francisco en un episodio más y tenemos una invitada. ¡De lujo! ¡Aplausos, aplausos! A ver, vamos primero, vamos a ver, Ana Karen, ¿quién es? ¡Aplaudimos! ¡Ay, es que estoy bien emocionada! ¡Carlesho! ¡Carla, gracias por estar con nosotros! ¡Se me atora! ¿Cómo estás, Carla? ¡Bien, bien, bien! ¿Y ustedes cómo están? ¡Gracias por invitarme! ¡Yo estoy aquí muy emocionada! ¡Ay, cálmate si duermes conmigo! ¡No, pero hey! ¡No, como amigos! ¡Choteándose! ¡Ya se empezó con la primera! ¡Empezamos choteándonos! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Ya dimos de qué hablar! ¡Carla duerme con Francisco! ¡No, dormimos juntos porque nos amamos como hermanos, como amigos! ¡No, porque no tiene otro cuarto! ¡No, pero no vamos a decir tantas verdades porque no van a salir más! Pero bueno, Carla, muchas gracias por aceptar venir con nosotros. ¡Ay, no, hombre! ¡Es un honor! ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste cuando te dijimos que sí querías estar? ¡Ay, estoy tarta mudando! ¡No, pues un poquito de miedo porque no se me vaya a salir a mí una que otra verdad! Porque yo me ponen el micrófono y... ¡No se nos vaya a salir! ¡No, no! ¡Ladra como Marcos! ¡Ya empezamos con ladradidos! ¡Ladradidos integrados! De verdad, estamos emocionados de tenerte aquí, pero más que nada te tenemos en este podcast porque queremos saber quién... ¿Qué hay detrás de Carla, detrás de esos videos? Porque Carla hace muchos videos en TikTok, en Facebook, en Instagram. ¿Eres la mujer más viral? ¡Ay, carajo! ¿La más viral? ¡La más viral! ¡Loca! ¡Cuéntanos! ¡Queremos a ver! ¡A ver! ¿No, qué rambiscón? ¡Él a ver! No, a qué ser, a qué ser. Bueno, hay varias, pero... ¡Mentiroso! ...del grupo de nosotros es la más... ¡No! ...que tiene más. En total, a ver, lo que seas, eres muy exitosa, tienes mucho talento. Gracias. Así que platícanos, ¿dónde naciste? ¡Ah! Nací en un hospital allá en el Centro de Salud, en un rancho. ¿A qué hora? Como a las 11 de la noche. Este tipo de entrevistas no vamos a hacer aquí. No, aquí está chida. ¿Qué? ¿Platicas cómo empezaste? Pero con actitud, pues, que la gente diga... ¡Qué emocionante! Me dijo aburrida, ¿sí viste? Algo así, algo así. Yo nomás escuché como... Quiera que brinque y platique. No, pero aquí de aburrida... No es suficiente con mi voz. ¿Qué demás? Pero tú de aburrida no tienes nada. ¡Golosa! Verás que no tienes nada de aburrida, Carla. ¿Y tú qué? ¡Ay, no, ya! Tráeme, tráeme el cafecito así que... A ver, Carla. El bien tamiz. Vamos a empezar con las preguntas serias y luego con las demás. Por eso, ¿cómo empezaste? Carla, ¿cómo fue que empezaste a...? Fue lo mismo que dijo Ana Karen. Algo así. Así me has dicho, no te escuché, Carla. Así como grita mucho, Carla, no se escucha nada. Perdón, perdón, Ana Karen. Ok, este, yo empecé hace exactamente tres años, o casi tres años. Ay, pues, por ahí, ¿verdad? Entre tres. Sí, cuando empezó la cuarentena. Este, estábamos en depresión total porque no podíamos ir a ningún lado. Estabas, yo nunca estaba en depresión. Sí, pero yo me dijo porque tú te gusta vivir la vida loca. Yo que soy responsable, pues yo sí estaba aburrida porque yo quería ir al gimnasio. Dicen que corrías mucho, ¿verdad? Sí, corrías de mis problemas y nunca me podía... Se salí de la casa. A ver, Carla, ¿corrías o no corrías? Ay, no. Esto va a ser una risa. Gritos y risa. Yo por donde vivía antes está el Arkansas River, el río de Arkansas, y tiene alrededor como para que la gente corra. Ok. Como no se podía hacer absolutamente nada porque pues estaba cerrado todo, yo iba y corría todos los días. Era lo único que decía, ¿por qué? ¿Qué hacer? Pues no se me da. Eso, eso, doña Irma nos puede decir. Sí, o sea, eso es algo que ya todo el mundo sabe. No me gusta ni limpiar, ni planchar, me gusta planchar. Hacerte comer. Me encanta que me planchen. ¿Y qué es lo que te gusta? La ropa. ¿Qué es lo que te gusta? Ya no sé, ¿qué no te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué le gusta, Carla? Dormir, comer, comer. Dormir. Comer, gritar. Y otras cosas. Pero bueno, este, corría y luego, pues estaba como harta de mi vida, ¿verdad? Era como que lo único que hacía era correr y ya. Y lo hacía, no, ni porque fuera yo tan fitness, pero porque no había nada que hacer, ¿verdad? Pero igual sí me salieron cuadritos, ¿eh? En ese tiempo sí estaba, no, estaba bien mami. Te estresabas y decías tú. Sí, entonces llegué a la casa, un día sí, lo estaba así. Así, así, sin alma. Vamos a escuchar, vamos a ver. Y lo llega Javi. Javi bien chingaba con su TikTok. El hermano. Tu hermano menor. Sí, el chiquito. Ándale, Carla, Carla, vamos a hacer un TikTok. Y yo, no quiero, no quiero. Bueno, así no hablaba, ¿verdad? Pero parecido. Parecido a la realidad, algo así sonado. Y luego yo, vos, me pone el teléfono en la cara y vamos a hacer este TikTok. Y yo ni sabía cómo funcionaba, ni por la mente me pasaba cómo era ese rollo. Y dijo, mueve la boca. Y yo, ah. Y ya salió el TikTok. Era un audio de Consuelo Duval y Eugenio Derbez. Dije, qué bonito este color. Solo quería decirlo. Odio el color blanco. Pero es como, me la prestó. Esta es de, ah. No, no resaltas. Es de la cara. ¿Resalto? Sí. Y luego, ¿qué pasó? Gracias. A ver la historia. Perdón que te la interrumpió en la cara. A ver. El color. Nada que ver con lo que estamos diciendo, pero vamos. Entonces, me puso el teléfono en la cara. Y luego yo dije, ah. Qué chido. Así es TikTok. Qué chido. Y ya el siguiente día me arreglé, según yo. Porque pues ni uno ni se. Como todos te ponen. O sea, nunca me gusta arreglarme. Pero como que ya era semanas que ni una gota de maquillaje. Porque pues no salías para ningún lado ni nada. Bueno, yo soy así que de que me arreglo nomás cuando salgo. Ajá. Entonces, de ahí no he parado. Desde ese día no he parado en hacer videos. Y no. Nunca. No, ya. Ya, ya. Ya no paré. A ver, yo ya te pregunté cómo empezaste. Y tú, Ana Karen, ¿qué preguntas quieres saber? Y como al mes tenía medio millón de seguidores. O sea, es que si eso también. O sea, dirías tú que creciste muy rápido o. O yo. ¿Cómo fue tu experiencia? Como en el proceso. Es que fue rapidísimo. Bueno, para mí. Para mi opinión. Fue algo así como extremadamente rápido. Porque mira, yo hacía audios. Hice como una semana audios. Hice. Ay, yo sí para taparme la panza. Ok, yo hacía audios, ¿no? Entonces, pues eso los miraba a 100 personas, 200. Es cuando explotó todo. Fue cuando empecé a grabar videos con mi mamá. De que me regañaba y que. De los gritazos. O sea, se los juro que. No es que a mí me da vergüenza ni nada. Así como que. Pues ya saben que yo siempre he sido muy orgullosa de. De mi familia. Y la casa que vivíamos. Y cómo vivíamos. Pero igual como que sí me daba un poquito de. Como que de incertidumbre. Que iba a pensar la gente conocida. O sea, como. Ah, de lo que hacías. Como amigos. No, de como de. Como tus amigos de la escuela. Como de yo salir sin ninguna gota de maquillaje. Y toda greñuda. Sí, te entiendo. Porque. Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Porque es tu vida muy privada. Y nunca la has expuesto así. Sí. Jamás en tu vida, ¿verdad? Como que te grababas para ti. Pero no para el público. Sí. Y subías en Instagram una foto. Y pues bien peinada y bien editada. Con 20 filtros. Tenía redes sociales antes de hacer eso. Sí, pero pues nunca nada. Uno siempre. Uno siempre subía nomás. Pues cosas para la familia. Ajá. Entonces. Ya que subes. Que hagas haciendo de comer. Y ya pones tu cuarto. Tu sala. Y todo ese rollo. Como que dices. Ay, no sé. Como. Pues al principio. Sí. Pero después ya cuando vi que tenía 10 mil seguidores en TikTok. Ya se sentías viral, ¿no? Dije, bueno. Si conozco 3 mil. Tenía 3 mil seguidores yo. En Instagram. Dije, ya llevo 10 mil. Dije, ya son más personas que no me conocen. A las que me conocen. Y no estoy diciendo que todas las personas que me conocen. Exacto. Me criticaban. Porque hay de todo. Pero dije. Pues la gente. La gente quiere ver esto. Y al mes tenía medio millón de seguidores. Mi mamá. Siempre. Mi mamá es como yo. Pero en grande. O sea. Bueno, ni tan grande. Porque pues ya casi tengo su edad. ¿Verdad? Pero. Pues Carla. ¿Tienes qué edad tienes, Carla? No vamos a hablar sobre el tema. Yo tengo 21 años. Ahí se los dice. Ahí dice que soy más chica. Pero bueno. Entonces mi mamá siempre me hizo segunda. Mi mamá siempre estuvo. Bueno, todos. Pero yo como que siempre más enfocada con mi mamá. Porque mis hermanas como que les gustaba. Pero no tanto. O sea, empezaste con tu mamá. Empecé. Empecé con mi mamá. Y luego como a los 3, 4 meses ya tenía como el millón. Y obviamente uno está así. En las redes. A ver. A veces tienes. Vas para arriba. Luego te estancas. Y luego te quedas así. Y estás así. Bueno, yo. Hay unos que van así. Todo el tiempo. Ya nos dijiste. Ya está el millón. Pero yo quiero saber. ¿Cuándo tú fuiste que dijiste? Ya toda la gente me está. Que cuando te pidieron las primeras fotos. Cuando me pidieron fotos. Porque yo. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue tu experiencia? Eso. Espérate. Perdón que te interrumpas. Pero la gente. Yo sé que te han muy intrigado. Porque todas estas preguntas. Yo ya se las hice a Carla. Cuando fuimos de viaje. Sí, pero tú no estabas. No me dieron micrófonos. Pero por ejemplo. ¿Cómo? Tú trabajabas, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Yo trabajaba. No, pero. No, o sea. Es de que tú trabajabas. ¿Y cómo fue el proceso? De que cuando tú dijiste. Ya me voy a salir de trabajar. O voy a hacer esto. Oye. Yo. Yo nunca hablé del tema de salirme de trabajar. Porque yo tenía un horror a salirme de trabajar. Y qué iba a opinar la gente de. Ay, ya se salió de trabajar. Ya se fue famosa. No pensaste mucho. No, hombre. Ya hace un dineral. Un año y medio duré haciendo videos. Toma la decisión. Para salirme de trabajar. Y yo antes cuiteaba de los trabajos cada rato por otro trabajo. Y por este fue. Se los juro. O sea, pueden preguntarle a mi manager donde yo trabajaba antes. Y van a ver qué le va a decir. Que me la pensé. Y me la pensé hasta para decirle. Y eso que era. Él es un muy buen amigo mío. Entonces yo. La cosa empezó que. Pues yo trabajaba y hacía videos, ¿verdad? Entonces. Porque. Ahí haces contenido donde trabajabas. Sí, porque hay mucha gente que a los 100 mil seguidores se salen de trabajar. Yo no. Yo me salía hasta los. No me acuerdo si tenía como 5 millones o 3 millones. Creo que era 5. No, 5 millones. Yo te sigo desde los 5 millones. Fue en octubre. Fue cuando fui a los Latin Grammys a Las Vegas. Ajá. Fue cuando me salí de trabajar. Para llevar a los Latin Grammys. No, pero no. Fui de invitado. O sea, fui. No, fue. Pero fuimos a los Latin Grammys. Sí, fuimos a los Latin Grammys. Nadie tuviste a un premio porque no tengo que decir nada. ¡Francismo! Tú, tú. Ay, disculpa el conductor. Ay, disperdón. Es que él se está entrevistando solo. Es que la niña dice que no fue a los Latin Grammys. Le digo, no fuimos, pero fuimos a. Fuimos, pero. Ya, pues. Nuestra amistad resumida en un podcast. Tráganme la botella para vendársela para la cabeza. Bueno, como sea. Entonces, ¿en qué íbamos? Te saliste, o sea, estabas trabajando, te saliste como los 3. Pero la verdad, yo cada vez iba más y más personas al restaurante porque es como que queda la carretera para ir a Colorado, a Chicago. Es como que se salían muchos traileros y muchas familias que iban de viaje y se desviaban para ir a saludarme, ¿verdad? Y no, hombre, pues yo decía, wow, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y, pues, yo trabajaba y hacía videos en el trabajo. Yo me escondía en el baño, hacía videos, hacía videos con los cocineros. Entonces, era chido, pero no era tan chido porque, miren, por más, por más que estuviera mi trabajo no como, ya ves que hay unos trabajos que el manager es bien canijo, te tratan mal. Y yo me la llevaba bien con mi manager y todo, pero yo mi mente ya no estaba en meserear. Te lo juro que estaba mesereando y lo hice desde los 16 años. Yo cumplí 16 años en un restaurante. Fui mesera, diswatcher, la que limpia las mesas, export runner, manager, todo. En todas las locaciones de los restaurantes he trabajado desde los 15 años. Entonces, llega eso que me apasiona y... ¿Tú quieres ser famosa? Desde chiquita. Entonces... Desde recién nacida. Entonces, cuando estabas en el restaurante, ya escuchamos toda tu historia. Sí. Y yo veo aquí que Carla, después del millón, empezó a pensar, esto ya no es lo mío, lo mío que me apasiona es estar en frente de la cámara, en frente de un teléfono. Pero fíjate, aún así, apasionándome, ¿cómo la pensé para dejar el trabajo? Pero fue por... Pero quiero que te hagas esta pregunta. ¿Fue por lo que iba a decir la gente o por...? Por el miedo al fracaso. Y yo sé que a muchísima gente le pasaba lo mismo. O también la incertidumbre, tú, Carla, de que dices, que si no resulta como yo pienso... Pues eso, el fracaso, sí. Literalmente, hazme cuenta que yo decía, ¿y si me salgo? Y publico que me salí, y luego no la armo en redes, y luego regreso al restaurante, la gente se va a burlar de mí. Pero aquí se aplica el que no arriesga. No gana. Pero es que... Mira, cuando tú siempre que estás haciendo algo nuevo en la vida, uno siempre le va a tener miedo a lo que... A todo. Aparte, la gente te mete miedo. Siempre la gente... Sí, te mete miedo. Tú pides la familia. No. No, ¿y qué vas a pasar? Pero ya no era feliz. Yo ya empezaron los problemas con los mismos cocineros, con algunas meseras yo ya empecé a tener problemas. ¿Por qué no? Porque yo quería grabar todo, y no a toda la gente le gusta que las graben. Y ya se cuenta que al principio yo sí grababa con los cocineros, y todo muy chido, y después empezaron los problemas, y yo ya no estaba a gusto ahí, yo ya iba de a fuerzas al trabajo, yo estaba tomando las órdenes, pero mi mente estaba, ¿y cómo va mi video? Y quiero subir mi video, y voy a grabar. Y se los juro que se empezó a hacer como los últimos dos meses de trabajo, pues yo, ya cuando tú haces las cosas a fuerzas, ya es una pesadilla, porque ya no lo haces de ganas, yo ya iba a trabajar a reniegue y reniegue, porque yo me quería quedar en la casa haciendo videos con mi mamá. Entonces cuando yo dije, ya, se acabó, fui a Las Vegas, y como que vi otro mundo, vi otro, vi como que, yo dije, yo quiero esto, dije, yo quiero esto, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Le dije a mi manager, pues ¿sabes qué? O sea, así se dicen managers a tus patrones en los restaurantes. Como el gerente, gerente, gerente. Es que a veces le dicen corredores, ¿y cómo le dicen? Sí, el gerente. El gerente, más que nada es gerente. Bueno, el dueño del restaurante, le dije, ¿sabes qué? Pues yo ya no puedo trabajar, que no sé qué. Dijo, está bien, y ya la semana, la última semana, yo ya quería que llegara el último día. Después yo iba y le ayudaba, de compas, yo iba y le ayudaba. ¿Has ido en sus días últimos? Hace año o tres meses que dejé de trabajar. Pero ¿cuándo fue la última vez que has ido otra vez a hacer restaurante? Hace tiempo. No, es que, mira, todo depende de tu actitud. Si yo llego así toda cremosa, toda presumida. Suele pasar gente. Me dice, ah, hoy viene Carlation. Pero mira, yo llego, hola, buenas tardes. Como llego, los abrazo, me echo un café, agarro comida. Sigue siendo raza. No, yo llego como si nunca me hubiera ido. Y por eso yo siento que ellos no sienten un cambio en mí. Porque pues yo llego como yo era antes. Porque si yo llego toda pinche sangrón y que, ay, hola, y que a mí denme la comida sin grasa, aunque debería. Pues sí, no. Si sabes, pero es todo de tu actitud. Como tú seas, sí. Por eso mis primos, también me dijeron una vez mis primos que, en México, que ellos no me miraban así como, pues, como influencer. Porque yo me comporto con ellos exactamente como toda la vida me he comportado. Y sí, obviamente llega personas y te piden fotos y son cosas que no. Ahí es donde va la pregunta. No pasaban antes en mi vida, pero yo, yo siento que sí. Obviamente he cambiado porque la gente cambia. La gente cambia. Es lógico. Pero Carla, ahora tener. La gente cambia. Pero no mi personalidad, esa sigue intacta, la chingada. Pero imagínate de tener un, que dices tú que eras al millón y ya te sentías como. Yo desde el día número uno. 10 millones, ¿cómo eres, Carla? 10 millones. Ponlos en, ponlos en un estadio. No, no, pues no. No caben. No, no, no. Y esos son los que te vienen. Y soltera, ¿lo pueden creer? ¿Y cuántos millones que estoy haciendo? No, 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 no. Esa es la pregunta. Compórtate. Pero son 10 millones. Te vamos a preguntar del amor ahorita, espérate. Son 10 millones que tienes, pero en realidad te ven más, el doble o el triple. O sea, de. No, yo no estaría. Pero es que yo tengo, como que yo siento que tengo muy diferente mi gente. Porque en TikTok subo un contenido, en Facebook subo más en vivos, más blogs. Bueno, muchas veces resumo mi contenido de Facebook a TikTok. Pero igual son cosas diferentes. Entonces, como que a mí, siento que mi público más grande son las señoras, la gente más grande. La gente más adulta. Sí, porque llegan y te dicen, Carla, yo te veo en tus videos. Sí, porque yo hago videos con mi mamá y ya toda mi familia también ya se metió a esto. Entonces, ya todos, ya todos hacen videos. Mi mamá, Alejandra, Marcos, Mireya, todos, absolutamente todos. Entonces, es tan chido que no nomás tú lo hagas, sino toda tu familia. Qué bonito. Entonces, sí. O sea, tengo un problema, ¿a quién le digo? A Mireya, le hablo a mi mamá y todos nos comprendemos porque todos hacemos lo mismo. Entonces, no es de que, ay, que mi familia no me comprende o mi familia no me apoya. No, porque todos estamos metidos. Pues hay mucho apoyo, hay mucho apoyo. A ver, ya nos dijiste todo esto, Carla. Ahora queremos hacer algo más de Carla. Ya sabemos cómo. A ver, dímelo, dímelo. Dímelo, papi. Dímelo, papi. Dímelo, papi, dígalo. Dígalo, papi, dígalo. Ana Karen, tú no quieres saber, Carla, ¿cómo nos hacen el amor? Yo lloro contigo, no te preocupes. Carla, ¿cómo andas en el amor? En el amor. Mira, ¿cuántos novios has tenido? Mira, yo en realidad he tenido un novio. Yo solo considero a esa persona el único novio que he tenido porque duré muchos años con él. ¿Uno has tenido? Espérame. Ay, yo sé. He tenido muchísimos novios que di un mes, dos meses, tres meses. Ajá. Pero, güey, en tres meses no conoces a una persona. No, no, es un liga. Entonces, ¿y me pongo a contar todos los novios que he tenido? Pues muchísimos. Pues como un liga, pues liga. Pero un novio oficial que conoció a mi familia. Exacto. Que, que... Lo me lo doy con todo mi corazón. ¿Por qué te voy a llorar? Kleenex, por favor. A ver, ¿se vale preguntar hace cuánto? Uno, uno. ¿Hace cuánto tiempo se puede o no? Terminamos hace... Uf, ya. ¿Regresarías con él? ¿Qué? ¿Regresarías con tu ex? ¿Por qué no se funda? ¿Queremos saber? No, es que hay personas que dicen... Mira, pues, nunca digas nunca, nunca digas nunca. Probablemente ahorita dices no o sí, pero... Es que ya terminamos en los mejores términos. Qué bonito. Yo sí, yo he hecho cosas con él. ¿Han que sacar material? No, Ida. Ida, te encanta el novio. No, he hecho cosas con él como... La casa que compramos, la donde vivimos ahorita, se la compramos a él. Ay, yo me escuché raro. Mira, la casa que compramos. No. Ahí va a salir. Especifica. A ver, Carla casi se casó. Y por lo mismo, yo no lo publiqué, que él nos vendió la casa porque él es... Él es un real estate. Él es real estate. Es de... Agente de casas. Agente de bienes raíces. Agente de bienes raíces. Dije, ya compraron casa. Oye, entonces... A ver, Francisco, ¿le metes? No, de hola. Es que no sabe decir... Yo por eso... A ver, explica tú. Yo por eso no publiqué nada que él me lo había vendido por lo mismo. Dije, yo ya no lo quiero exponer. Somos muy buenos amigos, no la llevamos muy bien. Ah, ¿pero la gente lo conoce? O sea, no, o sea... No, sí llegué a hacer un video como de 40 millones de vistas con él. Como de dos videos. Nunca grabé con él, pero el único... ¿Se puede decir que el único video que hice con él viraliza? Sí, sí, sí. ¿Cuánto? ¿40 millones? De mis videos más virales. ¿40? ¿Más? ¿Y qué hacías en el video con él? Agarró como 4 millones de likes. ¿Qué hacían en el video? No, ya, bye. Ya, olvídelo. Ok, no queremos hablar del ex, el ex, el ex. Pero ya, no más. Era de... No manches, ya me hiciste platicar todo. Ay, no, yo... No, pero no es malo. Bueno, pero ahorita cómo andas con el amor, pues. Pero cómo andas con el amor, pues. Ok, ahorita ando como... Ya estoy más grande, ¿verdad? Ya estoy más ruca. Entonces, yo sé que juego mucho con que hay... Yo te veo más joven. Como que juego mucho con que hay... Quiero novio y que estoy desesperada y que quiero amor y todo ese rollo. Pero en realidad, no. No, yo estoy muy a gusto así porque si no voy a estar con alguien que valga la pena, mejor sola. Porque miren, si uno quisiera, ¿tú crees que no sobra ahí un ardillo que me quiera...? Cambiar el aceite, pues, obviamente, de que hay, hay, nomás. Yo no quiero porque no... Siento que... Porque yo no quiero traer un noviecillo de 12. Tienes como tus expectativas. O sea, ya quiero sentar cabeza con alguien que, pues, me quiera ser un chamaco, ¿no? O algo. Yo ya no quiero andar jugando. Te van a salir 20 mil que te quieras un chamaco. Pero que me lo mantengan va a ser el problema. Ese es el problema. ¿A qué edad te vemos casada, Carmen? No, pues, a los 80 años, mijo, ya cuando no me sirva nada. Casada, no retirada, dije yo. Casada. Retirada, dice, a los 80, te entiendo, ¿quién te va a querer aguantar gritando a tus amas? ¿Te quieres casar? Claro. Fíjate que, ya ves que mucha gente se ve casada, con vestido de blanco, con anillo. Yo nunca me he visto así porque no creo que haya alguien con los pantalones de darme un anillo y de pedirme matrimonio. No sé por qué. ¿Tú crees que los hombres...? Estoy tan decepcionada del amor que... No, te da, te lo dan, te lo dan, pero que se mantengan ahí. Yo creo que a los hombres le tienen miedo con todo lo que dicen, nadie se le quiere acercar. Tienes que dejar de ser un poquito suavecita, no tan duva. Ah, porque dicen que soy como bien rejiega, pero ¿de qué? Nomás la voz tengo. Yo pienso que todo el hombre corre, nomás la escucha decir que yo quiero esto, esto... No, no están haciendo nada, va a golpear. Yo diría, Carla, a ver... Pero, a ver, ¿en qué crees que soy...? ¿Cuál es tu hombre perfecto, Carla? El hombre perfecto. ¿O no es perfecto? Uno que me cargue y me agarra así. Creo que ya se hizo otro podcast. Ese es otro perfecto, pero hablamos como el hombre trabajador de familia. O sea, a Zilex le gusta... Ah, ok. Mira, yo, ok. Que trabaje y no mantenerlos. No, ya, ya hay muchos de esos, ya no, ya no quiero. No, quiero... Quiero a alguien que se la lleve bien con mi familia y no es porque yo quiera un novio o un esposo para mi familia, pero mira, yo no puedo estar con alguien que mi familia... No, porque soy muy unida yo con mi familia y que tenga problemas con ellos o que no acepte a mi familia porque, mira, nosotros somos un poquito especialitos. Nosotros nos peleamos por cinco dólares en la casa y quédame mi dinero. O sea, es una casa de Big Brother. Entonces, si yo... O una cancha de lucha, mejor lucha. Así, o sea, putazo todo el día. En Big Brother no pelean tanto, ¿eh? Yo hice una WF. En la cocina yo me aviento y le caigo en la cabeza a Mireya y... ¿Te has peleado con tus hermanos? ¡Claro! Millones de veces. Muchas veces. Yo sí me peleaba, pero no tantos. Pero por eso quiero a alguien que si ve todo ese show, diga... ¡Ay! ¡Qué bonita familia! A que se esté como afrentando a nosotros. Porque igual eso no nos hace mal a las personas como ser tan gritones. No, para nada. No, para nada. Pues corrientes, no sé cómo seamos. No te llevaría a vivir lejidos, ¿verdad? Pero no, para nada. Te llevaría a un lugar... Mira, yo lo único que tengo... A una noche. Que seré lo que seré, pero me puedo acoplar a cualquier lado. Sí, cierto. Mira, como yo me... Yo me crié en un rancho, ¿verdad? Es que, espérame, es que me... En Nueva York nos aproximamos. Sí, andábamos con los hombres, parecíamos unos. No, en el antro. Ay, Carla, yo me sentía como... ¡Ay, llego con mi amiguita! No, diga. Jurapa española y argentina. Y yo y Carla... Y yo y Carla... Y nosotros las paredes. Me sentían pobres ahí. No, yo me sentía la indemanía con mi burro. No, por el dinero, por... Entiendo. No, pero de verdad, el simple hecho de haber vivido la mitad de mi vida en un rancho que son como 500 personas. Pero es que mucha gente dice, yo vivo en un rancho y lo vacino. Es un rancho. Para mí un rancho es un rancho que... Que tiene vacas. Son 10 casas. Que, ándale, comíamos tierra, tendríamos la ropa en los mezquites y luego el vecino se los robaba a polerlos. Porque también hay muchas cosas locas, turbias en los ranchos, ¿verdad? ¿Existe ese tipo de cosas en los ranchos? Pues sí. Es rancho. Creo que había un señor que se robaba los calzones y los brazos de la gente en los tendederos y sabe qué hacía con ellos. Ahorita debe tener una colección. Pero no, 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 más en los ranchos. Lo veste, vende el calzón de Carlos. No, tiene que pasar eso en cualquier lado, pero pues a mí me tocó. Bueno, yo crecí en un rancho, así, rancho, rancho de 500 personas, una primaria, una secundaria y un kinder y era lo único que había. Y no había calles pavimentadas, no carretera, pura terracería, pero bien bonito, bien a gusto. Yo crecí ahí toda mi vida y no me arrepiento porque veo la vida de Javi, mi hermano, y la vida que tuvimos nosotros obviamente estuvo mucho más difícil. Obvio, pues es diferente. Porque pues teníamos escaseces de cosas, no teníamos lujos. Javi tiene todo. Creo que no conocemos el internet. Tiene todo lo que yo hubiera querido de niña, pero él lo tiene y siento que ni lo valora. Porque Pulek es un buen niño porque hay, a la edad que tiene hay unos morrillos que hacen berrinche que casi tú sacan el vitropiso a patadas. Pero son niños, sale una cosa y quieren la isla, quieren la isla. Madre. Pero es que ella tiene veintitantos y sigue siendo una niña, todo quiere. Yo ya no sé, Carla, ¿quieres esto? No, ¿quieres esto? Sí, no. Yo vuelvo loco. Yo en la casa vuelvo loco. Mi jefa me tiene bien chiqueada. La verdad, mi mamá. Irma, por favor, si estás viendo este podcast, ya no la chiquezca. Aquí invita a tu mamá, a tu mamá. Miren, mi mamá no es de la que te va a abrazar y te amo, mija, nada, nada de eso, pero es muy como, ¿tienes hambre? Te doy a comer. Pero para mí me está dando un acto de amor de, mija, ve y come, se preocupa por mí. Y hemos visto sus videos de tu mamá. Ay, no, vi un jefa. Hemos visto videos de Doña Irma. Saludos, Irma. También te vamos a invitar aquí. Saludos, señora. Para que digas tu verdad. Sí, a ver si siento lo que dice la verdad. Me va a que nos cuente cómo fue Carla de chiquita. Sí, porque Carla es más chiquita. Me comía los guajolotes. Ajolotes. Una vez me comí unos. Yo escuché unas historias que tu mamá dijo que algo hiciste chiquita, que es la locura que hiciste chiquita que te... Pues me comí unos, unas crocs, unas... Ay, la gringa, unas crocs. Una rana. Una rana, unas ranas. Una rana te comiste, ¿y qué saben? ¿Viva o muerta? Pues habían como a río, ¿no? Cuando te tomas el agua del río, cuando te vayas a la... Porque yo me bañaba en el río. Nos llevábamos el champú, de verdad, y nos bañábamos en el río. ¿Y tú has besado sapos? ¡Uf! ¿Sapos, ardillos, hipopótamos? ¿Se te convirtieron en príncipes? Perros. No. ¿Por qué dice que besan un sapo, una princesa? Ah, pues que no es princesa. No, pues nomás me quedó los cinco más grandes, pero... No, no besé. Carla, hablando de TikTok, porque queremos saber de TikTok. ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración que tú dices, amo a este TikToker porque quiero estar con él? ¿Quién es? Este es el condición de uno que le guste. Luego, ¿con quién te gustaría hacer como un video? Mira, hay un muchacho, pero él, o sea, lo veo en TikTok, pero lo veo más en Facebook. ¿Su nombre? A ver, déjalo, digo bien por qué. A ver, que lo busque, que lo busque. No lo quiero decir mal y luego lo digo mal y luego van a decir... A ver, que la gente lo etiquete ahí, lo etiquete. No, de verdad, este morrillo yo, o sea, me considero fan, fan, fan. Y él me sigue y... A ver, y tanto lo conoce que no se acuerda del nombre. No, pero sí me acuerdo, ¿no? No, es que ya los nervios de estar aquí... Es que las cámaras, las luces, las traicionan, pero... A ver, no, 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 espérame, ahí va, ahí va. Ahí lo va, ya... Espérenle un segundito, ¿ok? En lo que me interesa tomar un conflice o algo, en lo que ella lo encuentra. Pero ya que está buscando algo, Carla, ok, te gustaría ser con esa persona. Ana Karen, pregúntale lo que queremos preguntarle, es nuestro momento. Dile. ¿Quién le gusta? ¿Quién? ¿Tienes crush o crush? No. ¿De alguien? ¿O nadie? No. ¿O qué tiktoker te ha tirado la onda? ¡No, hombre! En inbox, ¿qué dices? Me ha tirado por en inbox. Aquí está, mira, se llama Paco... ¿Yo? Ah, no. Paco Payaso. Paco Yaso. Paco Yaso. ¡Sí, lo amo! Sí, yo iba a decir Paco, pero yo sabía que tenía diferente el nombre. Sí, Paco Yaso, vamos a hacer una de estas. Ya lo sé. Me encantan sus videos porque, neta, yo me considero... Si estás viendo este podcast, Paco Yaso, soy tu... Estiquéchenlo para que... Porque es tan humilde, hace videos de comedia en su casa. Anda en Japón, ¿no? Anda en Japón. Sí, anda en Japón. Pero así como que no le importa absolutamente nada. Él es él y como que me siento identificada porque siento que él graba más como con sus amigos, ¿verdad? Yo grababa con mi familia, pero como que todos cotorrean y veo como sus amigos son como mis primos que les vale y se meten a los videos y... Ay, no sé, me encantan sus videos. Se identifica contigo, pero es como muy tu contenido. Siento que si yo haría videos con él sería como que... A lo mejor no somos tan simulares, pero yo no le batallaría, ¿sabes? ¿Y con quién no harías un TikTok? Uy, ¿con quién no haría un TikTok? ¿Qué dices tú? Ay, es que me choca ver tanto, pero no puedes ni siquiera decir nombres y no lo digas. O más bien la personalidad. Alguien de una personalidad que digas, esta personalidad no. Que te sale en Fusion for You page y dices tú, ay, no, ya, ya, ya. ¿Como más de beauty? A lo mejor no harías con alguien que haga beauty. No, pero... No, sí, mi mejor amiga es Gaby Quintana y hace beauty. Es cierto. Que no harías una colaboración. Por eso. Que no haría... Ay, es que hay dos que tres que mejor ni quiero mencionar, pero... Que lo diga. Que... Ay... Uno, nomás uno que tú dices, no, no haría nunca con él porque no aguanto sin mencionarme a mí. A la Karen y Francisco. Mira, ahorita lo pienso y te digo porque... Piénsalo, piénsalo. Voy a durar aquí tres horas buscando el nombre. No lo busques, mejor... Es que soy tan mala para los nombres, neta, eso no es... A ver, Carla. A ver, dímelo. Quiero preguntarte porque te tenemos aquí, hay que sacarle todo el jugo. Sí. Carla, vimos que sufriste mucho lo de esto de tu... del Férex, ¿verdad? Quiero... ¿Cómo lo sufriste? Lo vivimos... Los amigos cercanos lo sufrimos con ella porque en verdad sufrió... Sufrió... Fue, fue otro nivel, otro nivel, otro nivel. ¿Qué le quieres decir a la gente que va a ver este podcast? Carla... Mira, yo quedé tan... tan dolida de todo eso que no sé si vale la pena volver a hablar de eso. Pero no, pero nomás... Porque mira, yo hice videos, en vivos, TikTok... Mucha gente te atacaba. Historias. O sea, hice de todo tratando como de darle a entender a la gente lo que pasó y la gente por más... O sea, yo podía aventarme en el piso de un helicóptero de, no sé, de un edificio y la gente nomás no cambiaba de opinión y eso es y tú eres una mala persona, vales madre y dije, me cansé, me cansé de, de como... No justificarme, pero de querer como... De decir tu verdad. No. Porque todo la manipulaba. Y yo fui sincera. Yo fui... Yo pude contradecir a la otra persona diciendo que ella estaba mintiendo para yo quedar como una reina, pero mira, yo fui sincera, yo dije lo que pasó y aún así quedé mal. ¿Y sabes lo que me dolió? Que dijeron que trataron de manipular cuando te aventaron huevos hasta tus coches. Sí, le aventaron huevos a... Tú lo habías hecho al propósito para, para victimizarte y decir que te estaban atacando para como borrar todo eso. Pero yo en ningún momento... Pero fue real, sí te aventaron huevos. Real, claro que sí fue real, le aventaron huevos a todos los carros de la casa, pero yo nunca en la vida dije que había sido esa persona. Exacto, tú nomás dijiste que te aventaron. Todo lo dije que pasó a lo... Yo, miren, yo publico mi vida, yo lo que me pasa, yo, yo se los comparto porque ustedes son parte de mi vida. Entonces, eh, no sé, es que mira... ¿Te arrepientes de hacer, de verlo? No me arrepiento y nunca me voy a arrepentir. Hasta Mireia, mi hermana, me dijo... Porque ella vio todos los videos de hate que estaban haciendo contra mí. Y me dijo Mireia, no, pues si quieres mejor bórralo porque sí, sí está como que muy feo el asunto y no quiero que te pongas mal. Porque Mireia es como mi segunda mamá, ¿verdad? Sí, es como tu otra mamá. Es como que mi segunda mamá... Te aconseja en todo, ¿no? Yo, o sea, no me echo un pedo sin pedirle permiso a Mireia. No permiso, pero su opinión. Entonces, eh... Le dije, no lo voy a borrar, Mireia, porque fue un acto de racismo. Y si yo me callo a ese tipo de cosas, por eso el mundo está como está. Y por eso mucha gente, gracias a ese tipo, como dice Carla ahorita, gracias a eso, mucha gente no dice lo que le pasa porque tiene miedo... Porque tiene miedo... A que se les venga toda la gente en contra. Y de verdad, y lo vuelvo a decir, sea como hubiera sido, fue un acto de racismo. Exacto. Y yo como mexicana 100% nacida en México, yo dije, yo lo tengo que publicar y mucha gente le dijo que por las vistas, que no, que yo hice como 10 millones de dólares con ese video y como que se les olvidaron todos los años que llevo yo haciendo videos, como que la gente dijo, hizo 10 millones de seguidores con ese video, pero pues nada que ver, nada, nada que ver, pero de todos modos... Yo creo que la gente... No me arrepiento, no me arrepiento. Y tomando todo esto que te pasó, ¿qué dirías tú que, o sea, como para ir cerrando, ¿qué dirías tú que es lo que más te gusta de las redes y lo que menos te gusta? Con toda la experiencia que llevas, la trayectoria y así. Lo que más me gusta de redes es que me cambió la vida 360 grados. Nuevas amistades. Conocí nuevas gentes, hago lo que me encanta, lo que me gusta. Qué bonito. No he dejado de ser yo, yo miren, yo sigo con mis garras descoloridas, con mis cuernos que tanto me critican. Despeinada. Sigo hablando igual, sigo vestiéndome igual, sigo siendo la misma, nomás haciendo mi sueño realidad, que es viajar. Todavía no he viajado por todo el mundo como yo quiero, porque yo quiero andar allá comiendo que ratas en... ¿Ese es tu sueño? ¿Ese es tu sueño, viajar por todo el mundo? Sí, yo quiero viajar por todos lados, pero no lo he hecho por, no sé, porque miren, uno tiene, no sé, no sé. Ahí la llevas, ahí va, estás viajando. Poco a poquito, pero me cambió también la vida en el simple hecho de que toda mi familia hace esto junto conmigo. Para tu padre, que toda su familia hace esto. Para todos, todos, mi mamá la aman, las señoras y... Creo que todos ya viven de las redes sociales, ¿no? Ya todos, ya todos, ya. Miren, qué bonito, miren, Carla, esto quiero decirlo porque quiero, sí quiero mencionarlo y resaltarlo. Carla empieza en las redes sociales y lo bonito de todo esto, que se jala a toda la familia, es como los Kardashian latinos, porque están desde la mamá, los hermanos, todos hacen tipo... El futuro es Javi, ¿eh? Y lo hacen individualmente, no conmigo nomás. Y no, lo padre es que cada quien lo hace, pero también se juntan y el apoyo y todo que suave, la neta, qué padre. Siendo que... Pero esto dirías que es lo más bonito, ¿no? ¿Y lo que no te gusta en las redes? Ok, pues sí, lo más bonito, el simple hecho que mi familia se salió, que hago lo que me gusta y lo que no te gusta y lo que no me gusta es que llega un momento donde tú dejas de vivir tu vida para vivirla para los demás. Como, ay, si me pinto el pelo y si no le gustan mis seguidores. Exacto. Y si me consigo este muchacho y no lo acepta. Si me pongo esto, si traigo esto, si traigo el otro, si... Sí. Pone que... Hay veces que a uno le vale mauser, pero siempre, siempre piensas como, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Y... Y es normal. Es normal porque tú haces tu vida pública. Porque la... Como... Sí, también cuando empezamos a subir a Emiliano, mi sobrino, que le empezaban a poner cosas. Porque, mira, la gente... La gente siempre tiene cabezas. Aunque sea un bebé, aunque sea un... No tiene filtros. No, les vale madre, quien sea. Entonces, empezaron así como a publicar mucho al niño, a robarse los videos de nuestras historias. Mireia dijo, no, es que eso no está bien. Dije, mireia, es que lo que pasa es que nosotros decidimos... Venderle al niño. Venderle al público. Pues no vender porque en realidad es... No está inventada. No está inventada el niño. No es poner a tu... El niño tan precioso. Sí, nosotros decidimos hacer el niño público. Entonces, es algo que tú no puedes controlar. Lo que tú publicas, tú tienes las consecuencias de lo que pueda pasar con ese video. Antes de que lo publicas ahí. Porque tú lo subiste. Nadie te agarró la manita para que lo supieras. Exacto. Pero tampoco eso le da el derecho a la gente a que te diga que eres una basura. A mí de mantenida, de vividora, no me bajan. Y de verdad, me da risa porque yo desde... No me acuerdo cuándo fue la última vez que mis papás me dieron un dólar. Yo quiero decirte algo, Karen. Espérate, qué bueno que tomas ese tema. Tocas ese tema porque lo veo hasta conmigo a veces. De que la gente, no sé si te han dicho de que te aprovechas de tu familia, tu mamá, whatever, ¿no? Entonces, en realidad, platícales un poquito a la gente si quieres, como de, en realidad, las cosas que uno hace, el trabajo. Porque se hace mucho trabajo. No, de verdad, miren. Nunca, nunca, nunca juzgues a alguien por lo que ves, ni por su apariencia, ni nada de eso. Porque, miren, yo he visto gente... Hay muchas cosas detrás de esa persona. Yo he visto a gente que, o sea, tiene la vida perfecta en redes, incluyéndome yo, porque a veces uno publica que puro, ¡ay, jijiji, jajaja! Y en realidad, bajas el teléfono y te pones a chillar porque traes pedos, traes problemas. Porque somos humanos, no nos cambiamos. No, juzguen lo que ven, porque es como... Puedes llegar a una fiesta y te acabas de pelear, no sé, con tu mamá, con tu marido, con tu hermana, o te acaba de, no sé, llegar al periodo y te sientes muy mal, pero tú aparentas, pues, estar bien para los demás, para no incomodar a los demás. Ponle que yo cuando estoy muy mal, yo mejor ni grabo. Entonces, el mensaje aquí es de... ¿Qué mensaje le dejarías a la gente? Piensa dos veces a lo que vas a decir. Porque te puede afectar, de verdad. A mí lo que me afectó muchísimo, y yo siento que lo noté en mi alimentación, porque siempre he tenido pedos que, ¡ay, que no! Que ya subí de peso y que no sé qué, y tú sabes, tú sabes. Yo soy tu mejor amigo, entonces. Entonces, ya te ponen que, ya ves que a veces me ponen que sí estás embarazada y que Carla está subidita de peso y que no... Y te chinga, te chinga mentalmente porque, eh, dices, ¡ay, sí! O inseguridades que ni tenías, a veces que me pusieron una vez que... Ah, lo de la frente, pues como ya ven que toda mi familia siempre con la frente en alto... Porque estaba en ventona. Por frentona, porque estamos, toda mi familia estamos en ventones. Pero yo te veo bien, no te veo tan ventona. Pero la gente que pone eso es lo que se proyecta. A mí me han dicho, ¿cómo parpadeas? Trabajos. A mí me dicen, ¿cómo te mueves cuando bailas? Pues, bailo. No, o sea, sí, pero a lo mejor yo no tenía una inseguridad con mi frente, y después de ver tantos comentarios, digo... A la mano, ponle que a mí me vale lo de la frente, no me importa. Porque, bueno, otra vez, hablo de Mireia, pero porque Mireia llegó un momento... Aquí estamos viendo que Mireia es su hermana favorita. No, todos son mis favoritos, pero con Mireia... Mira, es que y Mireia nos ganamos con un año. Sí, yo sé, yo lo sé. Yo no puedo tener las mismas conversaciones que tengo con Mireia, con Alejandro, porque Alejandro le ganó con cuatro, Marcos... Como que... Sí, todos somos... Yo y Mireia nos ganamos con un año, entonces somos como de la mismita edad, y pensamos muy similar. Es que yo creo que todos tenemos un hermano con el que más nos comunicamos, y con el que sentimos más a gusto. Y con Marcos tiro desmadre, con Alejandro es más que el gimnasio, Javi, pues no, porque está chiquito. Y Adrián, pues sí, es el más diferente a todos. Él anda en su... Pero entonces, sorry que les interrumpa, pero... ¿Qué dirías tú con algo o una frase o algo que tú le des a la gente? Que tú digas, miren, yo les recomiendo eso, no sé, para cerrar este podcast. Ok, yo lo único que les puedo decir, si ustedes están empezando a hacer videos o tienen las ganas de hacerlo, háganlo, pero si lo van a hacer, métanse de lleno, porque esto es como todo. Si tú te metes al gimnasio y vas dos días, nunca se te va a notar el gimnasio. En cambio, no importa si estás guapo, feo, alto, chaparro, del color que seas. Verde, amarillo. Pero tú vas al gimnasio todos los días, se te va a notar que cualquier persona que sea guapísima de París, ¿sabes? Y digo eso porque mucha gente piensa que por no tener la mejor voz o por no ser lo suficiente haciado... ¿Haciado? ¿Cómo se dice? No puedes como ser, tener, andar en esto de la parándula, ¿verdad? Pero todo se puede lograr si tú te lo propones sin hacerle daño a nadie. Porque de verdad, si tú... Luchas y le echas ganas, perseverancia es lo más importante. Yo lo he hecho todo con mi familia, yo sin mi familia no lo hubiera logrado jamás, jamás en la vida. Pero si tú haces las cosas con el simple hecho de dañar a los demás y que yo voy a hacer videos, pero voy a grabar a mi amiga vomitando en el baño para que se haga viral o hacer cosas que dañen a los demás por vistas... Avergonzar para vistas. Es que no lo dices tú, no dañes a nadie. El que hace el mal, se le pudre el tamal. Entonces, sí. Y Carla, ¿qué quieres? ¿Cómo te sentiste aquí en nuestro podcast? Gracias por invitarme. Yo de verdad, o sea, todas estas cosas yo ya las he platicado, pues... Pero, no hombre, yo encantada que me inviten y que me consideren una persona que influya, porque muchas veces me han dicho, ¿y tú qué influyes? No, pero la verdad... Yo no influyo nada, yo no vendo nada, yo solo soy yo, y la gente le gusta como soy, ¿y qué se le puede hacer a eso? Es como, hay gente que dice... Es mejor ser tú que ser alguien que no eres. No, y nosotros lo podemos decir, o sea, ya fuera de cámaras te conocemos, bueno, lo poco que te iba a conocer, súper talentosa, siempre está trabajando, súper divertida, nos reímos mucho, y estoy muy... muchas gracias por venir a este podcast, espero que te haya gustado, ¿tú qué quieres decir, Francisco? A mí en lo personal, de verdad, Carla, te agradezco mucho por haber tomado esta invitación, es un honor tenerte aquí, sabemos que mucha gente quisiera tenerte en su podcast, la verdad, sí, te lo tengo que decir, y es la verdad, y nos sentimos muy orgullosos de tenerte aquí, Carla, te lo agradezco de corazón, gracias por aceptar, por tomar el tiempo, y de verdad, aquí está tu casa, ¿eh? Aquí está tu casa. No, pero gracias, igualmente, échale ganas, y recuerden que los sueños se hacen realidad. No olvides chotearte, chotearte la vida. Bueno, mi único sueño que me falta es un príncipe azul. Pero ahí va llegando, va llegando, gente, gracias. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Pueden suscribirse y síganlo en sus redes sociales. ¡Arraba Carles, show, 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 show! Síguenos en las redes sociales. Aquí las dejamos, los de Bad Entertainment, gracias por vernos, nos vemos a la próxima con otro video. ¡Bye! ¡Bye! ¡Los amamos! ¡Bye!